Hola amigos. Así que hoy estamos en Dongdaemun Design Plaza. La buena cosa sobre este lugar es que está abierto 24 horas al día porque en el otro lado de la calle pueden hacer compras 24 horas al día. Así que si ustedes vienen a Corea y nomás están aquí por como media semana o algo y no quieren ni dormir ni nada pueden venir acá y pueden hacer compras en la noche para hacer más de su tiempo. Vean la gente les gusta tomar foto mucho. Aquí pueden ver las chicas enfrente de mi. Creo que esta foto se vería muy bien en su Instagram de ustedes. Esto es algo de lo que yo probo porque me gusta la fotografía. Llegué un poco tarde pero hubo un concierto aquí. Pueden ver a las kpoperas pueden venir acá o escuchar música si quieren. Antes no había tanta gente aquí. En serio a mi no me gusta esta clase de cosas tanto. Me gustaba antes cuando era mas callado y nomás había como modelos y fotógrafos y gente con más clase y luego no sé que pasó nomás llegaron todo ese chusma y turistas pero está bien porque creo que a ustedes les gustaría esta clase de cosas. Pueden comer comida, pueden comprar, pueden bailar, tomar fotos, lo que quieran si esto es su clase de cosas. Y si no, si quieren algo más callado pueden entrar para adentro como les voy a enseñar. Si ustedes han visto fotos sobre Corea es probable que han visto fotos sobre estas flores que están atrás de mí. Son muy famosas y la instalación de arte debería haber sido nomás como por un mes o dos, no unos cuantos meses pero como fue tan famoso decidieron quedarse aquí. Así que va a estar aquí todo año, todos los años y por favor vengan, visiten y tomen bellas fotos. Luego hagan tag me en Instagram para que sepan que vinieron porque yo les dije. Ojalá que les haya gustado este video. Vivo muy cerca de aquí si es que ustedes vienen para Corea y vienen al DTP por favor díganme. Si tengo tiempo les vengo y les guío un poco pero por favor suscriban a mi canal, a mi Instagram, a mi Facebook page porque yo hago livestream muy seguido y tomo muchas fotos sobre Corea y creo que les va a gustar. Así que por favor tengan un buen día y por ahí los veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!